Así Pablo Luna, con esa guitarra para Munguina Mañana, mañana, mañana lo doy Pasado mañana, ya no volveré Me manda en tu puerta, huella de amor Y que será recuerdo de mi querer Solo si te pido, linda mujer Que nunca te olvides tu corazón No le vea nadieza a tu corazón Conserva tu cariño, ya no volveré No creas que por ti voy a llorar Linda mujer, habrá muchas otras en mi camino Así Pedro Vega, baila, baila con Yanet Correa Lita guaracina, si te pago mal Causas y delitos nunca verás Así que me la causan como criminal Nunca tendré miedo ni al tribunal Probe con Zikman, y a mi Katsikman Estufando yo, prove con Zikman Probe con Yorepa, y a mi Katsikman Loca, loca, dan, y clarin, yan, que dan No va a ser cañate, pone cañate Una pananchón, que precia man, que Cariño en agua, ponense en agua Coye, coye, da, por chisque Así con nuestra música en casina Nos vamos a Guavián, casa de luz y alegre A bailar este buenito, con todo cariño ¿Por qué?